de una idea general que consiste básicamente en afirmar que nos encontramos ante una crisis sistémica que aunque afecta al corazón de las finanzas, tiene unas repercusiones en todas las partes de la economía, también en las empresas, también en los hogares, también en los estados, que esa crisis además es una crisis muy profunda porque no solamente es una crisis económica sino que también es social y se desarrolla en el trasfondo de una profunda crisis ecológica y que esta crisis es una crisis sólo comparable a las grandes crisis por las que atravesa el capitalismo es una crisis comparable a la de 1890, es comparable a la de 1930 o es comparable a la de los años 70 y que esas crisis en su momento inauguraron un nuevo orden social y que por consiguiente no estamos únicamente ante una crisis que provoca una reestructura del capitalismo como cualquier otra crisis sino que estamos ante la redefinición de las bases del orden social, estamos ante un nuevo proyecto de salud. Bien, cuando uno lanza esto lo primero que viene a la cabeza es vaya, hay que justificarlo, se hace plausible esta afirmación. Yo creo que con la ponencia de Nuria me voy a ahorrar algunas de las posibles justificaciones de entrada que cabría hacer a la nueva formación de esta naturaleza. Yo creo que de entrada podríamos decir que la propia naturaleza e intensidad de ajustes y reformas que se están produciendo en la gestión de la crisis nos están convenciendo a mucha gente que lo que nos estamos encontrando es ante una transformación social de gran carácter. Esa por lo menos creo que es una buena hipótesis para la persona en la realidad, para que la demos unas cuantas vueltas y podamos ver qué alcanza. Porque tenemos una impresión de que cuando se vayan a calmar las aguas financieras los cambios que se están produciendo en el ámbito de las razones salariales en el sistema público de protección social en la educación no van a ser fácilmente reversibles. No estamos en realidad ante un interludio que a golpe de sacrificios nos vaya a retrotraer a una situación anterior. No va a ser posible vivir como vivíamos antes de la crisis. Se está configurando de alguna manera un nuevo modelo. En principio no digo que sea mejor lo que sea, pero es algo distinto. Y se está reconfigurando ante la mirada autónica de todos y demás. Ante la mirada expectante de una ciudadanía a la que nos contenga más condición que la de convidada tiene. Y por ahí también querría lanzar alguna reflexión para poder compartir con vosotros y vosotras en esta noche. Mientras cerca de 30 años de impactos neoliberales, el pacto social implícito que logró pacificar buena parte de las relaciones sociales en los países de capitalismo centrales, en los países occidentales, 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 en el capitalismo más añejo, llega un momento en que salta roto por todas las polinesias. He hecho trizas, hecho pedazos, y esa crisis, esta crisis, es en cierta manera la combinación de ese proceso del que nos hablaba antes, que es un proceso largo, de tres décadas, que fue impulsado a través ya de los procesos de globalización, que contó luego con la colaboración inestimable de eso que han llamado financialización en las dos últimas décadas y que desde luego debe mucho a ese ascenso al poder de los neoliberales a principios de los años. Ese proceso lo que se encadena es en cierta manera que las clases superiores, propietarias y credenciales, terminan por desentenderse de mucha parte de los compromisos que en la etapa anterior habían adquirido y en cierta manera eso hace que se rompan buena parte de los arreglos institucionales que habían permitido construir sobre una noción misma de justicia un modelo de competencia. ¿Por qué se produce esto? La pregunta sería por qué en un determinado momento las clases gerenciales, las clases propietarias, abandonan por completo cualquier compromiso derivado del viejo pacto de Inés. ¿Cuál es la razón que les lleva a abandonar ese funcionamiento de los famosos 30 años gloriosos del capitalismo de la juzgada? Bien, una posibilidad sería explicarlo a partir de dos de las motivaciones fundamentales del sistema económico. Se produce esto como consecuencia de que la codicia se dispara por nada y se produce esto como consecuencia de que el miedo se arregla. Y voy a tratar de explicarlo. Yo creo que aunque se sepa conviene recordar que el mundo inmediato de una sociedad capitalista es una mezcla de codicia y de miedo en proporciones que suelen variar en función del carácter y de la posición que ocupan los sujetos en relación al mercado de la división social del trabajo. Sobre el papel de la codicia y el comportamiento típicamente capitalista, yo creo que hay un poco de decirlo. Yo resumí desde luego muy bien el roto en una de sus viñezas. Cuando trata de señalar qué es lo que ha pasado en el gobierno de las empresas financiarizadas que tratan de establecer unas tasas que también cada vez más altas para conseguir contentar los problemas financieros, el roto llega a decir algo así como nuestra productividad nunca estará al alcance de su codicia. Yo creo que sobre el papel que desempeña la codicia en el momento del sistema económico poco más el que le dice. Respecto a tal vez al miedo o al temor haya que añadir alguna cuestión porque en principio no parece tan evidente. En todo caso es algo que hay que vincular siempre a los conflictos que se derivan en el interior del capitánico como consecuencia de las contradicciones y tensiones que se desarrollan por la existencia de intereses y posiciones sociales contrapuestas y mutuamente incompatibles. Quien quiera comprender buena parte de ese funcionamiento en el sistema tiene que atender a esos intereses, a esas posiciones diferenciadas, porque si no va a tener verdaderas dificultades para entender buena parte de las cosas que ocurren. Pues bien, ese temor, el temor que inspiraba a las mayorías, a alguna parte de las minorías, se ha disipado en completo. Hasta la década de los años 70 existía la convicción de que dejar crecer, por ejemplo, el desempleo para intentar contener los salarios era poco menos que el suicidio, era poco menos que el asesinato de la propia idea de capitalismo neoliberal. Cuando el neoliberalismo empezó a tener éxito, fue a partir del momento en el que esta creencia se disipó. Cuando ya no empieza a ser tan claro que las mayorías inspire tanto miedo como lo suponía. Hoy, podríamos decir que buena parte de las élites este asunto no tiene ningún tipo de miedo y en cierta manera están redefiniendo los derechos económicos y sociales de las mayorías en beneficio de sus propios intereses y civilizaciones. Esto es lo que dice el movimiento de los indignados. El movimiento de los indignados acuñan esa expresión de van a por todas, se atreve a por todas. Bien, es en este contexto en el que creo que hay que inscribir el sentido de las protestas y de las resistencias del movimiento ciudadano entre los indignados. La indignación ciudadana representa un nuevo ciclo de contestación, de resistencias, de protestas que fundamentalmente tratan de defenderse frente a tres asuntos fundamentales. El primero, a las consecuencias propias de la crisis. Es una respuesta, es un movimiento de respuesta, es un movimiento propositivo, es fundamentalmente el intento de responder a las consecuencias propias de la crisis. Por otro lado, es un intento también de responder a las políticas regresivas de la gestión de la propia crisis, como lo ha solicitado en Uria. Y finalmente, y esto creo que es importante, al menos para la hipótesis que os estoy planteando, es también una respuesta a los intentos de redefinir ese orden social en términos exclusivos de mercado impropiado. Es, por tanto, en esta triple dimensión en la que tendríamos tal vez que tratar de comprender el fenómeno de la indignación y de monitoreo ciudadano del proceso. Por otro lado, esta última diridea da pie a una segunda reflexión a la luz de lo que está pasando. En la gestión de la crisis, en esta gestión que está encaminada, a la configuración de un nuevo orden social, surge la pregunta de si es necesaria la democracia. O por plantear lo de otro. ¿El capitalismo necesitará en ese nuevo orden social que se está perfilando seguir manteniendo la democracia? ¿No será un coste del que es conveniente prescindir? Bien, esta es la pregunta que motiva la colaboración que hago en el dossier de la Universidad de San Fronteras, que básicamente es un interrogante sobre si no será un término contradictorio de las personas delismo democrático. En el capitalismo, la democracia tiene un valor fundamentalmente instrumental. Es decir, no es tanto un valor en sí mismo como un instrumento. Y sabemos que en el campo de la racionalidad instrumental, los instrumentos tienen un coste y el criterio con el que se evalúa la conveniencia de los instrumentos es el de la eficiencia. Si la democracia es un coste y el único criterio con el que vamos a evaluar su pertinencia es el de la eficiencia y encontramos que existen alternativas mucho más eficientes para garantizar la comunización capitalista, como corolario podríamos tener la duda de si la democracia deja de ser relevante a los ojos del capitalismo. Bien, os comentaba antes que en el surgimiento del movimiento de los indignados hay tres elementos fundamentales para tratar de explicar tanto su discurso como su margen. El primer elemento, y no entraré a desarrollarlo porque me parece que es muy evidente, es el grave deterioro de la situación social como consecuencia de la crisis. O sea, con las tasas de desempleo, operando el 25% de la política activa, dice la Comisión Europea que para el 2013 se va a rebasar el 27%, ese porcentaje ya se ha superado para el caso del paro cuenino, la pérdida de puestos de trabajo y, por supuesto, el hecho de que los subsidios por desempleo tengan fecha de caducidad, inicia una larga secuela de penurias entre las que las más dramáticas pueden ser la de parte de la vivienda. Sabemos que cerca de 200.000 familias han perdido su vivienda por impago de alquiler o impago de hipoteca en los últimos años. Sabemos la situación complicadísima por la que está pasando un millón de 800.000 familias que no tienen ningún tipo de ingreso. Sabemos lo complicado que es la pobreza en el momento actual. Los datos provisionales que se deducen de la análisis de las condiciones de vida en el Instituto Nacional de Estadística es que hay casi un 22% de la población por debajo del umbral de la pobreza. Carita, precisamente, señalaba que el número de personas que viven en la calle o en viviendas indignas se acerca a los 3 millones. Hay una situación social lamentable. Ahí habría una primera explicación del malestar que puede, no digo que genere directamente y de forma automática, pero que puede generar esta protesta que hemos visto desde la año de viviendas. Pero lo que verdaderamente representó el detonante, lo que verdaderamente indignaba a la ciudadanía fueron las políticas. Las políticas que se utilizaron para la cuestión de la crisis y que está explicando Luria. Porque ahí el movimiento indignado empezó a percibir varias cosas. Básicamente empezó a identificar, primero, que la impunidad de los responsables era algo que estaba en la vida. Segundo, manifiesta también la existencia de una pérdida profunda de confianza en las instituciones que parecían más preocupadas de salvar a los bancos que de rescatar a los ciudadanos con sus problemas. Y tercero, porque interpretan que los costes de sostener a la banca, al sistema bancario, no se reparten equitativamente. Entonces, estas razones hacen que el movimiento de indignados explote, que actúe como detonante de una indignación ciudadana que adquiere unos tintes verdaderamente significativos y que son conocidos internacionalmente. Bien, esa marea o se oleada de indignación existe, primero, porque existe también la convicción de que las políticas que se están aplicando, estas políticas de gestión de la crisis, ni sirven ni buscan salir de la crisis. Que están formuladas más bien con otros propósitos. Y que los únicos efectos que en el momento podemos comprobar para lo que han servido es para una redistribución desde abajo hacia arriba de la pérdida social. Desde la ciudadanía hacia las oligarquías financieras. Y así, en contraste con la crisis del 29, en la que quedará en la memoria de la idea de que había inversores que se suicidaban en Wall Street, pues quedará en la memoria de la crisis actual que los únicos que suicidan son los que tienen a sus casas. Pero tal vez la razón más de fondo que ha alimentado la protestación, la protesta social que se ha producido en los últimos años en la periferia de Europa, es ese cuestionamiento de las instituciones, de las normas y de las redes de seguridad que habían regulado el capitalismo democrático desde la seguridad postulada. Esa tal vez sea la cuestión fundamental. La ruptura definitiva del pacto miguisiano había supuesto o ha supuesto el abandono definitivo de los mecanismos de negociación y de mediación de conflictos sociales. Y con ello entramos en un nuevo ciclo de fuerte hibridación y condenación de focos de conflictividad. Surgen conflictividades diversas, unas vinculadas a la vivienda, otras vinculadas a la relación salarial, otras a la defensa de la sanidad, otras a la educación y todo ese conjunto, esa margama de conflictividades lo que está denotando es que nos acercamos a escenarios donde el riesgo, donde la invertidumbre es cada vez más afectuado para un sujeto social que recientemente es poseído y sin proyecto de futuro. No olvidéis que el movimiento del 15 de mayo se convoca a partir de otras organizaciones como Jóvenes y Futuro, como el movimiento UVE y sin vivienda, el de defensa de la vivienda, y que estas conflictividades ya estaban latentes en el momento anterior a que empieza a tener relevancia en el escenario. Por ello no es extraño que el sujeto imaginario que viene a aglutinar toda esta movilización sea lo que algunos han llamado el precariado, o, Luis Enrique en el dossier denomina el cognitariado, que viene a ser ese conjunto de jóvenes altamente cualificados que han hecho mucha inversión educativa que ha quedado rápidamente desvalorizada como consecuencia del desempleo y del subempleo. Ese viene a ser el sujeto aglutinador que forma y conforma ese imaginario de la movilización. Y aquí se encuentra tal vez el elemento de mayor novedad de este movimiento. Si los nuevos movimientos sociales de los años 60 y de principios de los 70 fueron teorizados como movimientos de radicalización de las clases medias juveniles ascendentes, que pedían ser escuchadas en la sociedad, que tenían la necesidad de alzar su voz y tener influencia en la influencia en la sociedad, el movimiento de indignados, sin embargo, habría que verlo más bien como un movimiento de radicalización de las clases medias descendientes, una vez que los mecanismos de movilidad social se integran. Estos mecanismos, estas instituciones, este ascensor global, perdón, este ascensor de movilidad social quedan interrumpidos y la única dirección posible de funcionamiento es hacia abajo, hacia el descenso. Claro, esto es una interrupción de los mecanismos de funcionamiento de los acuerdos sociales radicales. Si antes existía la expectativa de que cada generación iba a mejorar la situación de la generación que le precede, ahora nos encontramos con sus objetos sociales sin proyectos de futuro. Y esto es buena parte de lo que transmite el movimiento de los indignados. Se acentúa, al interrumpirse estos mecanismos, el riesgo de desclasamiento, el riesgo de proletarización y el riesgo de la exclusión social. Bien, sin estos mecanismos, y para nuestro término, de pacificación del conflicto social, la democracia es contemplada por estos movimientos también como una batonina. Es un movimiento profundamente contra institucional, porque considera que esas instituciones ya han perdido vigencia y no tienen funcionalidad. Por eso el movimiento busca la calle. Se ocupan las plazas, va al ágora a debatir con el propósito de recuperar la discusión nacional y libre sobre los asuntos públicos, que es, en esencia, la democracia. Por tanto, es un movimiento profundamente democrático, el movimiento vicemayista. Es un movimiento que, en este sentido, ancla su actividad en lo local. Se convierte en un movimiento comunitarista, en un contexto en el que los vículos sociales se disuelven con gran facilidad y trata de encontrar ahí aquello que se le está negando. Y es profundamente contra institucional, porque ve que esas instituciones que le habían servido para manejar y practicar las relaciones sociales quedan desacreditadas o neutralizadas. Y, además, es profundamente democrático haciendo una crítica radical a la democracia realmente existente por el convencimiento de que detrás de las instituciones hay un vaciamiento profundo de su contenido como consecuencia de la acción de los poderes económicos. Si esto fuera así, si esto verdaderamente fuera verdad, desde luego creo que sería oportuna la pregunta que yo planteaba para la colaboración en el dossier de si el capitalismo democrático no será, en realidad, un oxímono o una cuestión que nos tengamos planteado como consecuencia. Muchas gracias.